En la materia de formación cívica ética, buenos días, me da mucho gusto volver a verles, que estemos al pendiente, ¿verdad?, de nuestras actividades que tenemos y de las clases que nos siguen. No sé si sea la última o la penúltima clase, no lo sé, pero mientras tanto, seguimos con la motivación al cien por ciento para poder seguir avanzando con nuestras actividades. Bueno, muchachos, el tema de hoy es un tema de suma importancia, como los que hemos visto anteriormente, ¿verdad?, que habla acerca de la democracia y la moral. ¿Qué es democracia? ¿Qué es moral? ¿Qué es la participación que tenemos que tener nosotros como esta transformación constante? Entonces, muchachos, déjenme compartirles. ¿Qué dice? Pues, bienvenidos al Centro Escolar Quimbal, ¿verdad?, una clase más en la materia de formación cívica ética, primero de secundaria, la democracia y la moral. Acá nos menciona la democracia y la moral es de la materia de formación cívica ética y también es un valor de otras materias, como la psicología, la educación socioemocional, el derecho, la filosofía, la ética y así varias materias. Primero teníamos que responder, ¿qué es la democracia? Giovanni Sartori dice que a democracia hay muchas derivaciones y nos menciona que la democracia también es parte fundamental de la vida de cada uno de nosotros. Pero cada quien, ¿verdad?, tiene un significado de lo que es la democracia. ¿Qué es? Democracia en sentido estricto y democracia activa y democracia en sentido amplio. Son dos cosas muy importantes que abarcan o dicen acerca de la democracia. En un momento dado que la democracia debe ser igual ante la ley y que las leyes deben ser parte de una actividad constante de nuestra vida cotidiana. ¿Qué diferencia hay entre democracia y dictadura? Una cosa es la democracia y otra cosa es la dictadura. Como su nombre le indica, ¿verdad?, democracia son derechos humanos y que todos tenemos en la vida. Y la dictadura es algo que viene a imponerte grandes cosas que no estás de acuerdo con lo que voy a vivir. Si la democracia, si a la justicia, si a la libertad, si a la vida. Entonces, la democracia viene siendo esa parte fundamental que nosotros tenemos que entender, tener una prioridad, tener un respeto, tener una cosa ante la ley y ser justos que implica mucho. ¿Qué formas de democracia conozco? Y aquí les puse un ejemplo, la democracia de Perú. ¿Por qué de Perú? Porque Perú está pasando por un momento desagradable acerca de la descomposición de su democracia y acerca de la descomposición de sus derechos humanos. Ahí no tienen ellos los departamentos. Como nosotros en México tenemos departamentos de diferentes leyes, tanto públicas como privadas. Un país con democracia, dice, habla el pueblo, todos somos iguales. Si hay democracia, si hay justicia y todo eso, ¿verdad? Cuando un país hay dictadura, pues nos mencionan lo siguiente. Son niños desaparecidos, la lucha constante, sin la libertad de expresión. Según Clarín, que dice que en Honduras tampoco hay democracia. Nosotros sacamos dictaduras y la democracia y luchan. Es decir, que ustedes sacan toda esa parte que les corresponde para la democracia. En el siguiente dice desigualdad social, que es totalmente el totalismo, las emociones autónomas y crecimiento no popular. Democracia. Democracia, demos, pueblo, gratos, gobierno. El pueblo unido jamás será vencido, que dice ese argumento. La democracia puede ser en dos sentidos. En sentido estricto y sentido normal. En sentido estricto, forma de gobierno, una forma de organización del Estado. Y en sentido amplio, dice que es una forma de convivencia de los seres humanos. Y el pueblo habla al pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa parte de la democracia. Y aquí nos dice, formas de democracia directa, cuando el pueblo es reunido en una asamblea, ¿verdad? O consejo deliberado y toma decisiones que van a regular la vida de una misma sociedad. Indirecta o representativa, cuando el pueblo se limita a elegir a sus representantes, para que estos deliberan y toman decisiones que por el pueblo no los haya elegido. O sea, cuando vemos nosotros quién nos va a hacer nuestro presidente municipal, nuestro gobernador de nuestro Estado, nuestro gobernador de la República, y quién va a estar en la Cámara de Senadores y Cámaras de Diputados. Porque como seres humanos que somos, ya somos mayores de edad, nosotros decidimos quién nos va a hacer esa parte de representativa en un momento determinado en el gobierno. Semidirecta. El pueblo se expresa directamente mediante un voto en circunstancias particulares, como plebiscito, pueblo vota sí o no por una propuesta, referéndum, pueblo concede o no la aprobación de una ley, y provocación de mandato, ciudadanos destruyen una representante antes que termine un mandato o otros. Marco para la democracia nos dice que el pueblo y representantes son derechos humanos, dignidad, igualdad y valores de la persona. ¿Qué es una norma? Las normas son partes fundamentales de las reglas establecidas. Son importantes las normas porque sí son importantes, porque tenemos que cumplir ahí un parámetro que nos dice toda esta argumentación que tenemos que saber como seres humanos, adolescentes, jóvenes, niños y niñas. Una norma es una regla de comportamiento que nos indica cómo actuar de acuerdo a ciertos valores en determinadas situaciones. Un ejemplo, compartir materiales, esperar nuestro turno para hablar, pedir las cosas por favor y dar las gracias, colgar nuestros abrigos y mochilas donde deben ir, hablar sin gritar, dejar la silla junto a la mesa, pues aquí nadie lo hace, ¿verdad? Porque no tenemos una mesa como eso, no tenemos una silla que tenemos que dejar bien antes de salir. Recoger y ordenar los materiales de trabajo, claro que sí, y usar la papelera. Fidelidades de las normas son la convivencia, leyes y reglamentos, ¿verdad? Respeto por los demás, entender la realidad y la afinación constante. Como jóvenes debemos defender la democracia, sí. Como jóvenes tenemos todo su derecho de defenderla de la mejor manera posible, conociendo nuestros derechos y deberes y viviendo de acuerdo a ellos. Participando activamente con otros jóvenes. Practicando los valores de igualdad, justicia, solidaridad, honestidad, por mencionar muchos de tantos. Proveniendo el diálogo en el debate y poder llegar a consensos. Participando en asociaciones, espacios, vecinales, escolares, familiares, religiosos, por mencionar muchos de tantos. Situaciones y hechos que afectan a la democracia son un montón. La forma como lo lleva cada gobierno, la forma como lo ve cada persona y la forma como se genera. La corrupción debilita la confianza de la ciudadanía respecto a sus autoridades e instituciones. Gobierno autoritario nos dice que es porque el poder ilimitado lleva a corrupción y la impunidad se violan los derechos fundamentales. No respetar el Estado de Derecho. Existen personas que piensan que estar por encima de la ley se cometen actos ilegales. Que si no es sancionado, quedaría en la impunidad. Pertenecer y tener un cargo público no quiere decir que tengas la ley en toda la ciudad. Antes de todo, hay un supervisor, hay un encargado, hay un director y tienes que ir por esos lugares para poder seguir adelante y tener algo esencial. Situaciones y hechos que afectan a la democracia, a veces la diferencia, hasta huir por el fin de la discriminación, la pobreza, el maltrato, muchas cosas más. No participar en el interés, desinterés, ¿verdad? En espacios públicos y con el control de las autoridades. La discriminación social, cultural, racial, etc. Y el prejuicio que nos llevan a subvalorar a las personas y grupos distintos a nosotros. La pobreza demuestra que la democracia es un sistema que no es para votos, no es para todos en ese momento, ¿verdad? Falta de oportunidades. Sabemos que las oportunidades se dan en todo momento y para todos hay desiguales. Demostramos lo que hemos aprendido de manera esencial y estricta. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno democrático y un gobierno dictatorial? Pues que en el democrático puede ejercer libremente su gobierno, ¿verdad? Y en el gobierno dictatorial no solo da órdenes y así se va a hacer según como él quiera hacer. En Perú hay democracia, como les mencioné anteriormente. En Perú sí hay democracia, solo que la democracia no tiene los departamentos como tenemos nosotros en México, que son derechos humanos. ¿Cómo practicas la democracia en tu familia, en tu identidad, en tu estado y en tu localidad? Cada uno de ustedes practica la democracia de la mejor manera posible. En tu localidad, ¿verdad? Pues piensas que es tu barrio. Con que todos se respeten y no lleguen a pleito, están practicando la democracia. ¿Qué requisitos son necesarios para decidir que un país se considere democrático? Son muchos. Que se cumplan las leyes, que se trate de la gente por igual, que tengamos una renumeración de salario adecuado, que tengamos oportunidades de vivienda, de salud, que tengamos oportunidades de un bienestar socioeconómico, socioeconómico, socioeo efectivo, bastante bien. Hay muchas cosas que necesitan, como se llama, un país para considerar algo democrático. ¿Por qué son importantes las normas? Porque las normas, si las respetas, estarán en respetar, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas que más practicas? Pues el respeto, la tolerancia, todo esto. Y vamos a seguir en una analización constante. ¿Dónde aprendemos a ser democráticos y respetar las normas? Si aprendemos en casa, aprendemos en la escuela y aprendemos en otros lugares, en los libros, que también nos habla acerca de la democracia. Bueno, necesito que copien, entonces, esto. La democracia se puede dar en dos formas, el sentido estricto y sentido amplio. Copienlo, por favor. El tema es la democracia y la moral. Ese es el tema. El tema es la democracia y la moral. El tema es la democracia. El tema es la democracia. El tema es la democracia y el progreso. Terminen la misa para que no pueda cambiar, por favor. Terminen la misa para que no pueda cambiar, por favor. Terminen la misa para que no pueda cambiar, por favor. Terminen la misa para que no pueda cambiar, por favor. Así va a ser con la historia. Yo sé los proyectos, que son 15 preguntitas o 20, si es el caso. Opción múltiple, fase verdadera, completar, paréntesis o subrayar, o preguntas abiertas que no son muchas. Y ya ustedes lo suben hasta las 3, 4 de la tarde del examen. Pueden ustedes rectificar sus respuestas con todos sus apuntes que tienen, para que tenga una mejor aceptación de su calificación. O sea, no hay problema. Así va a ser siempre. ¿Y cuándo dan las calificaciones? Hasta el viernes, si alcanza, cuando termine de calificar de todos, ya tendré. Sí, esto muestro. Estaba checando sus exámenes, saben que subieron viernes. Y uno que otro pude terminar, porque sí, solo terminé que subieron, que sí, no son bastantes. Pero pues, ustedes tranquilitos. Bueno, ya pasamos entonces y copiamos los siguientes, muchachos. Copiamos este cuadro. Marco para la democracia, pueblo y representantes. Esa mano. Hagan caso omiso a los dibujitos. Ya si quieren ustedes poner el dibujito, pues ya se lo ponen ustedes. Derechos humanos, dignidad, igualdad, valores de la democracia, pueblo y representantes. Creo que hoy había que subir un cuadro de la materia de formación. Este cuadro me sube, por favor. Ya vamos a terminar. Calma, ya está. Gracias. 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 te muestro. Ok. Y por último vamos a copiar. ¿Ya terminaste, Sophie? No, no, termina, Sophie, termina, termina, no te preocupes, termina, Sophie. No te pasa nada. Ok, Sophie. Aquí pasamos entonces a copiar la parte que nos corresponde del siguiente punto, que es la definición de una norma. Aquí lo tienen. Es una regla de comportamiento que nos indica cómo actuar de acuerdo a ciertos valores en determinadas situaciones. Y ejemplo, pues pueden copiar uno de estos ejemplos que ustedes quieran, para que lo tengan pendiente. No que copien todos los ejemplos, uno que otro. Lo que más les agrada. No. 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 Gracias. Gracias. Listo. Listo. Ok. Gracias. Bueno, muchachos, entonces les quiero compartir lo que dice aquí en el libro, así de rápido. Sofía, terminaste, Sofía. Ok. Les quiero compartir lo que está aquí en el libro, así de rápido y sencillo, muchachos, para que entiendan el por qué. Ya estamos terminando, ya nos vamos a... Dice, igualdad ante la ley y la democracia y la mora. Las leyes que contamos en la actualidad es el resultado de un largo proceso de que conocemos algunos antecedentes. Tenemos algún registro escrito lo que ciertas civilizaciones en la antigüedad consideraban necesarios para organizarse y sobrevivir en comunidad. El código de Amurami es un ejemplo sin duda que debes conocer. Si bien desde hace más de cuatro mil años las colectividades humanas afrontaban la necesidad de crear leyes, su importancia para una vida justa y digna comenzó a considerarse apenas unos doscientos cincuenta años. Esta función de las leyes comenzó a desarrollarse muy lentamente como parte del reconocimiento de la dignidad de las personas y de las capacidades de los pueblos para elegir a sus gobernantes. Por ello, la igualdad ante la ley es un rasgo propio de la democracia moderna. Es decir, que la democracia moderna está acaparando mucho la tensión y muchos argumentos excepcionales en todo momento. Estamos de acuerdo que dice que la democracia es parte fundamental de una vida, pero también nos menciona que la democracia ha sido fundamental hasta llegar a lo que viene siendo la pena de muerte. La pena de muerte, sí, nos dice que es una capital o de la pena de muerte se amplió en México en mil novecientos sesenta y uno y se eliminó de las leyes mexicanas en el dos mil cinco. Para asegurar el resto a la vida de todas las personas. Es decir, que la pena de muerte en México ya no existe. Existió, sí, y hasta mil novecientos sesenta y uno todavía existía esto. Y se eliminó en el dos mil cinco, se fue eliminando estas leyes. El único país que tiene la pena de muerte y la pena de la inyección letal es Estados Unidos. Es el único país donde yo puedo decirles y reconozco y sé disinformación que todavía Estados Unidos conserva esta ley en su constitución y en todo momento. Dice, en su origen de las leyes establecieron los comportamientos que estaban permitidos o prohibidos en su comunidad. Lo anterior, lo establecieron las leyes y el grupo de personas cercanas a ellos, quienes buscaban justicia, una democracia y buscaban siempre la transformación del código de la humanidad, del código de Alburami y sobre todo el comportamiento del ser humano ante la sociedad. Los castigos que tenía la democracia eran bastantes, pero unos fueron removidos, reactualizados y otros fueron perdidos porque no se consideraron en ese momento como el caso de la pena de muerte. Lo que quería México, ¿verdad? Era conservar a esas personas hasta el último día de su existencia. Porque decía que si una persona que sea violador, una persona que haya matado a alguien con la pena de muerte, no tiene caso. Porque pues ni va a pagar ni va a sufrir. Pero sí se va a ir a gratis porque pues la gente que ya hizo daño, pues todavía sigue viviendo. Y entonces, por esa razón también quitamos la pena de muerte para que también sufre a esta persona el daño que hizo estando en un cerezo o viceversa. Entonces, esas raíces son cosas que a veces como ley, muchachos, no tenemos y a veces como ley no sabemos acerca de cómo es el momento de transformación constante y cómo es la vida adecuadamente de las personas. Esto es decir, una gran prioridad acerca del momento inadecuado de la molestia, la transformación y toda la relevancia a la democracia. Ese es parte fundamental de uno mismo. Entonces nos dice que la democracia, como su nombre indica, es gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Esa es una gran verdad. ¿Por qué? Porque actualmente México tiene ese gobierno que decide quién lo va a gobernar, decide quién los va a representar en las cámaras de diputados, en la cámara de senadores, quién va a ser presidente del municipio, quién va a ser presidente del gobierno del estado, quién va a ser presidente de la República Mexicana. Y ustedes, una vez más, van a ver este año, en el mes de junio, junio, julio, perdón, van a ver unas elecciones populares para decidir los gobiernos municipales y los diputados locales de todos los distritos que ha habido en los 106 municipios de Yucatán. Y vamos a elegir nosotros, ¿verdad? Sí, la persona que, bueno, no nosotros, bueno, ustedes no nosotros, que somos adultos, ¿verdad? Que tenemos esa obligación de ejercer el voto. Vamos a elegir quién va a llegar a la presidencia municipal de nuestra ciudad, que es Humano. De tantos candidatos que hay, de tantos partidos que hay, nosotros vamos a decidir quién de todos esos tiene la mejor temblanza y el mejor empeño para trabajar en pro de nuestra ciudad. Y es un ejercicio que hace la democracia acerca de ejercer el voto que tenemos. Esa es parte fundamental de todo momento. Bueno, muchachos, con esto damos por terminado la clase del día de hoy. Gracias por su tiempo. Cuídense. Nos vemos mañana. Estamos al pendiente. Y por favor, sí, traten de ser felices con ustedes. Muchachos, seguimos trabajando en modalidad virtual. Es cansado, pero pues no nos queda más que eso. Quítense esa empatía. Traten de ser los más amables, sonrientes, disfrutan el momento, la ocasión. Traten de hacer otras cosas que se les quite este argumento de que estamos encerrados. Pueden salirse a sentarse a la puerta de su casa. A ver qué pasa la gente, el camión, el ciclo, la bicicleta. Háganlo para que se despopile por un momento y puedan ustedes seguir avanzando. Tienen en internet, vean otras cosas que sean de su agrado, películas, libros, videos, de motivación personal, de actividades escolares, con respecto a actividades de varias materias. Tienen infinidad de cosas que ahorita la tecnología nos puede ayudar bastante para apaciguar este encierro que estamos en casa. Bueno, muchachos, gracias por su tiempo, cuídense, estamos al pendiente y nos vemos mañana. Hasta luego, muchachos.